Para ahora, con mucho gusto, escuchar al señor José Ávila aquí, en La Voz del Pueblo. Bueno, nomás como comentario, miren aquí, te decía, Toño, que alguna vez describiste a Santa Cruz como un pueblo locochón. Yo decía que este era un pueblo locochón. Porque sí, sí, este, con sus, precisamente, grupos de hippies y, en realidad ya las calles, lo verán, tienen unos ciertos decoraciones así, este, muy, muy liberales. Esta es una tienda de discos de vinil, LPS y todo ese, son, entonces, Rasputin. La guía de cannabis. Y, sí, sí, es un pueblo pintoresco en ese ambiente, pero, sí, sí, muy, muy polémico. Ah, como ven aquí las, las, los muralitos. Es, es, con esa, con ese modelo, se puede decir que luego, luego se, se da uno la idea de, de lo polémico que, que se puede hacer. Ah, y acá, pues, les decía, en esta esquina, este, está en medio de, de, de las calles, ah, y ahí está la mesa de, de, ah, apoyo o sugerencias que tienen organizados ellos mismos, ah, los grupos de personas en estado, pues, es el de calle. bien, yo tengo que buscarles a trabajar. Molly, que pasen buenos días y hasta la próxima. They haven't even built it there yet, and they did it. Okay, so, so they came in the middle of the night. Yep, around the ... And then they evicted ... They, 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 first what they did is they started purposely destroying everybody's stuff. Well, honestly, I would talk to them because they were there. Right, right. They destroyed people's stuff, so they didn't have to give it back, and they evicted everyone in the night. y ahora las personas están abiertas de las habitaciones de todos los que están viviendo. La comunidad es básicamente como la gente. No sabemos donde a la gente está. Y algunos personas han muerto. Así es eso que tenemos que vivir. Estaba de la vida en el día que estaban haciendo esto. Cuando llegué a la casa de mi casa, le dije que no podía tenerlo. Así que ahora tengo nada de dormir en, no tenerlo en casa. Y todos los niños están intentando me darme una casa. Y creo que lo que hicieron, me dio la casa de mi casa. pero no es cierto, es que no es cierto, porque yo tenía otras cosas, pero yo no expecto que no hay nada que hacer con esto para mí, yo expecto a ellos para ser los responsables de la locación. Si yo me fui a su casa y me dijeron, no 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 me dijeron, lo que dijeron, si me dijeron, ¿no? ak, guiam, 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 guiam,uia embenai, wowie, mancool, pero vuelvo a la lociería, ni maия estaba при alle dreje de la agricole, y parareades a la planta, cuantooretические dieci go... es que cuando el parque se despegué. Si los parques se despegué, los que no les después se despegué. Y luego tienen amigos y cosas que van a ir para ayudar. Si, si es que si les despegué. Si no seven o cuatro. Porque todos los feelos que... Se desplazó de lo que es tu hogar. Para todos para que se despeguen y tengan vida juntos. ¡No me ha preguntado si me quería. Bueno, pues mira, al final lo que pasaba es que el querido José Ávila entrevistó, como buen reportero de Sin Censura, entrevistó a estas personas en situación de calle, quienes les contaban cómo es que mediante la destrucción de sus propiedades, de sus objetos personales, comenzaron a desalojarlos de donde estaban, con la mayor de las violencias, cómo se tienen que enfrentar este tipo de atropellos. Y yo insisto, es verdaderamente lamentable el trato hacia otro ser humano que se le da por parte de gobiernos locales, estatales y hasta el federal. En principio, el querido José, pues nos habla de cómo es una ciudad muy locochona ahí, Berkeley, California. Ha estado mandándonos videos de este desalojo de las personas en situación de calle, ahí en el People's Park, tan interesante ahí de Berkeley. nos muestra, bueno, pues como efectivamente no es una ciudad con circunstancias muy relacionadas a la cultura hippie en su momento, pero sobre todo ante este drama humano de las personas en situación de calle debido a las adicciones que enfrentan, que deberían ser de alguna u otra forma, pues, identificadas, de alguna u otra forma, enfrentadas por las autoridades. En lugar de eso, se lo contaba yo, simple y sencillamente llegan hasta donde se encuentran este tipo de personas y de distintas formas violentas los desalojan y pues estas personas simple y sencillamente se van a otro lugar. Así de sencillo. Llegan a veces con pipas de agua, se echan agua en medio del invierno, ¿no? Con el frío que hace, los dejas desalojan de ahí, se van a otro lado. Pues estas son las realidades de ese tipo de personas. Yo insisto, ¿eh? Habrá muchas personas que critiquen la, pues vamos, el hecho de que estas desafortunadas personas estén ahí, pero yo le quiero decir a usted que no es que verdaderamente haya alguien que diga, ah, yo quiero vivir de las adicciones y me encanta vivir en la calle, ¿no? Pues no, no, esa es la circunstancia que sus cerebros les permiten, que sus cuerpos les permiten ante la necesidad que tienen de las drogas y de las que no pueden salir. Eso es una adicción. El gobierno, en lugar de golpearlos de esta forma, de violentarlos de esta forma, debería enfrentar la circunstancia ofreciéndoles algún tipo de desintoxicación, de tratamiento. Pero bueno, y eso le convendría a todos. Todos. Muchísimas gracias a José Ávila que nos sigue mandando estos videos. Dios, él es parte de esta, la gran audiencia de Sin Censura, pero yo se lo digo. Usted que nos ve, que nos escucha, es un medio de comunicación, como lo ha planteado tantas veces el presidente López Obrador. Y contamos siempre con sus reportes aquí en Sin Censura. Así como José, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ahí aparece el teléfono en pantalla. Es el 773-475-7214. Si nos manda su video vía WhatsApp desde México o desde cualquier parte del mundo, bueno, pues lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Si tenemos más voces del pueblo, le pido por favor al equipo que...